¿Qué tal, canal secundario? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que estoy grabando en específico para este canal y que si no lo grabo yo creo que alguno implosiona, la verdad Durante las últimas horas, y mira que he tratado de evitar el tema, no hago más que recibir mensajes, comentarios menciones y, bueno una serie de preguntas sobre, Alfa, ¿qué opinas acerca de las declaraciones que ha dado chocas sobre el tema de Andorra y toda la polémica que se está generando en Twitter que una vez más Twitter, pues bueno, tiene mucho tiempo libre. Yo por mi parte ya dejé bastante claro aquí en el canal, hace unos cuantos días, con la trilogía de vídeos que saqué sobre Hacienda, España, Andorra tú eres malo o no, pues tú eres peor, pues el de allí más. Ya dejé claro que no es un tema al cual quiera seguir dándole vueltas, personalmente porque creo que ya está zonjado, y creo que la conclusión que todos sacamos es que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida y que la gente tiene derecho a saber qué es lo que está pasando realmente ya está a punto, cada uno que viva donde quiera, no tiene mucho más bueno, eso creíamos todos, hasta que chocas ha dado su opinión personal sobre un tema, y Twitter bueno, otra vez la ha vuelto a liar bastante. Está chocas, top 1, trending topic, le están poniendo a caldo insultos, de todo, o sea, de todo es curioso ver como un día es el héroe de Twitter y a la siguiente se puede convertir en el villano solamente por dar su opinión. ¿Queréis saber qué es lo más gracioso? Que Twitter ha basado todos los insultos y todo el hate en un clip que han sacado de contexto, y que parece ser que la gran mayoría no se ha parado ni un segundo a ver por qué chocas ha dicho lo que ha dicho la pregunta para algunos de vosotros será Alfa, ¿qué es lo que ha dicho chocas? bueno, vamos a ver el clip os aviso que chocas se expresa de una forma bueno, bastante clara y a veces utiliza lenguaje como sabéis, un poquito distinto al mío vamos a decir entonces, alguna palabrota puede ser que suene ¿ok? y lo aviso antes de nada bien, dicho esto vamos a escuchar qué es lo que él ha comentado ¿vale? atención ver qué es lo que pretende hacer el gobierno porque en el gobierno hay mucho hijo de la gran puta al que no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano no es suficiente quieren que además tire a mi madre a las vías del tren entonces que no se pasen de listos tampoco porque me largo a Andorra te lo digo así esto ha sido lo que ha matado al típico NPC de Twitter esto que chocas ha dicho de que como sigan así cojo mi marcho a Andorra esto ha sido lo que lo dicho está reventando a los NPCs de Twitter claro que no se pasen de listos porque me largo a Andorra y esto es una amenaza al gobierno que no se pasen de listos porque si de verdad van a hacer eso con todo el mundo yo me largo también vale no te pases de listos yo amo mi país pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos y que nos bailéis a todos o sea que os calmáis ahora mismo Pedro Sánchez y toda su puta madre os calmáis ahora mismo os lo digo así de claro os calmáis ahora mismo es contundente con el mensaje el mensaje es contundente chocas se expresa así y chocas lo que está haciendo es expresar su opinión no sobre el tema de los impuestos sino por una noticia nueva que ha salido que lo he dicho la mayoría de NPCs de Twitter no se han parado ni siquiera a revisar por qué chocas está diciendo esto chocas si ves todo el clip y no lo sacas de contexto algo difícil en Twitter que no te saquen de contexto puedes comprobar como le está haciendo referencia no a pagar más o menos impuestos está haciendo referencia a la nueva noticia que sale desde la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia la CNMC un organismo en España el cual tiene como objetivo de alguna manera regular la competencia básicamente entre diferentes mercados como su propio nombre indica lo que pretende la nueva propuesta super guay del gobierno es que los youtubers los streamers los creadores de contenido online tengan una regulación similar a las televisiones dentro de España esto afecta directamente a lo que es el concepto de creación de contenido y a lo que es el concepto de ser youtuber o streamer lo bueno que tenemos es que no nos subvencionan de ninguna forma lo bueno que tenemos es que no hay un control gubernamental de las cosas que decimos sabemos porque no somos idiotas las cosas que se pueden decir o que no y puedes mandar el mismo mensaje con otras palabras sin meterte en un lío por supuesto pero lo que esta regulación pretende entre otras cosas es incluso o sea incluso el regularte los horarios de streaming o sea pretenden meterse en atención una posible necesidad de licencia para la realización de contenido es decir que tu ahora para sentarte en tu casa delante de la cámara tienes que tener una licencia que por supuesto tienen que pagar al gobierno está claro para que te den permiso para tu poder emitir tus contenidos posiblemente una mayor intervención en la programación de los streamers que sean más grandes ya sabéis horarios para menores el contenido explícito regular lenguajes comentarios en función que franja horaria o sea al fin y al cabo limitar la definición de creador de contenido creo que a día de hoy lo bueno que tenemos es que la transparencia que podemos mostrar es absolutamente infinita en comparación a medios de comunicación tradicionales no nos vemos movidos por una intención detrás oculta no nos da dinero nadie para que digamos una cosa u otra en absoluto no digo que todos los medios estén en este punto pero si desde luego hay algunos que se sabe que están controlados directamente por el gobierno y lo que parece ser es que esta comisión pretende hacer algo similar lo dicho hay un punto que a mi me parece bien que es la regulación de publicidad encubierta hay muchos streamers creadores que lo que hacen muchas veces es colar promociones sin decir que son promociones a mi eso no me parece correcto y jamás veréis en mi caso ni ahora ni antes ni en el futuro que os haya colado una promo sin deciros gracias a no se que marca por patrocinar esto o que sea sponsor o lo que sea eso en mi caso no ha ocurrido pero salvo ese punto como digo por ejemplo aquí posible necesidad del pago de canon sobre la música e incluso videojuegos o sea pagar al gobierno un derecho para tu poder emitir un videojuego desde tu casa en fin una barbaridad hasta incluso capacidad para poder denunciar a los creadores de contenido por competencia deslear es decir me va a poder venir a mi antena 3 a demandar si yo mientras ellos emiten el programa de mi abuela en bicicleta yo cojo y hago un streaming de warzone y les quito audiencia con lo cual me pueden no es mi caso vale pero me refiero para que me entendáis aplicado a mi sería algo así o sea estas propuestas absolutamente ridículas que lo único que pretenden una vez más es limitar la capacidad de comunicación de los creadores y pretenden una vez más dejar todo como super cerrado y al fin y al cabo destruir la esencia de lo que tiene a día de hoy un creador de contenido eso eso es por lo que chocas ha soltado esas declaraciones no por el hecho de impuestos más o menos no o sea chocas ha amenazado porque bueno lo ha dicho él claramente amenazo ha amenazado con irse a Andorra si este tipo de propuesta sale adelante si finalmente el gobierno de España regula la creación de contenido online de youtubers streamers o como lo queráis llamar como si fuese una televisión porque nada tenemos que ver con la televisión e intentar meter a todos en el mismo saco evidentemente ya se debe venir de lejos porque lo hacen pero de lejos entonces a raíz de esto es por lo que chocas ha dado esas declaraciones dista muchísimo de lo que vais a ver por twitter de la gente diciendo no claro ahora que gana dinero se quiere ir a Andorra por los impuestos no se que no se cuantos en vez de pararte un segundo a buscar el clip entero y ver por que esta diciendo eso simplemente de hecho se puede leer entre lineas pero lo dicho los NPCs de twitter no van a llegar a eso puedes leer entre lineas que el tema no son los impuestos el mismo dice no te basta solamente con hacerme pagar un 50 o un 60% de impuestos sino que encima quieres hacer esto o sea se ve que es un tema aparte bueno pues por estas declaraciones y por este motivo real le están linchando a muerte una vez más me resulta muy curioso darme de cara con la realidad darme de cara con que la conclusión que sacamos en esa trilogía de vídeos que subimos aquí en el canal secundario hace unos cuantos días es real que el problema no es que alguien se vaya a Andorra que el problema es que estén llegando los mensajes lo que hace daño y no debería hacerlo la verdad pero lo que hace daño a día de hoy sobre todo insisto a esos NPCs de twitter a un sector de la plataforma que ahora mismo como digo está linchando a chocas por dar su opinión a aquellos que defienden la libertad de expresión aquellos que les verá siempre defender que oh que mal estamos super oprimidos porque vienen a por nosotros por ser no se que o ser no se cuanto pues esa gente es la que ahora mismo está linchando a chocas por dar su opinión y sacando de contexto además algo que él ha dicho para llevarlo por el camino de siempre que es que malos que son los youtubers que se van a Andorra o a otro país a pagar menos impuestos que malos que son que horribles que son que todo horriblemente fatal ¿por qué? porque el problema no es que chocas diga esto el problema es que se está volviendo a generar debate el problema es que cada 3 tweets de 3 NPCs de twitter insultando a chocas hay una persona que se entera del tema y una persona que a lo mejor le llega la información de cómo es la realidad a día de hoy y de las barbaridades que sigue pretendiendo aún no han hecho hacer desde el gobierno de España el problema realmente es que esté llegando el mensaje a toda la gente joven un mensaje que hace años no llegaba nunca y que por supuesto en el colegio o en tu día a día no te van a decir desde hace muchos años mucha gente se está yendo a Andorra desde hace muchos años ya sabéis deportistas, banqueros inversores de todo y jamás ha habido ningún problema porque esa gente se va y no hay problema porque esa gente no tiene la capacidad de lanzar un mensaje que te dé la vuelta a media España esa gente se puede poner a hablar y será como hablar contra una pared porque nadie les va a oír sin embargo se te sienta chocas a decir esto y se entera media España se entera media España del mensaje que está dando y eso es lo que de alguna forma parece ser que les duele que la gente se entere de cosas que no les interesan a ellos que se enteren y ahí es donde está el problema el cortar el limitar el mensaje por eso un día chocas es el héroe de España que bien que construye hospitales universidades colegios y de todo que bueno que es y al día siguiente esa misma persona coge da su opinión sobre algo le sacan de contexto eso lo primero que me parece horrible pero bueno es Twitter le sacan de contexto y luego se encargan de insultarle amenazarle de todo por cierto una última actitud que también he visto mucho en Twitter y que es bastante graciosa la verdad porque una vez más es hipocresía pura mucha gente ahora con chocas metiéndose que por cierto no le pretendo defender quiero decir le puede defenderse solito sin ningún problema tiene capacidad y altavoz para hacerlo sin ninguna duda o sea sin ninguna duda pero es verdad que objetivamente lo que estoy diciendo es lo que podéis ver también vosotros que está pasando en Twitter muchos sacando pecho de oh pues que se vaya que más da que se piensa que no sé qué y luego si el día de mañana chocas se va él sabrá lo que hace con su vida si al final se va el día de mañana van a ser los mismos que se van a poner a llorar por Twitter de qué malos que son los youtubers qué horribles que son que o resulta resulta que estos seres tan malos son los que provocan que luego le vaya mal la sanidad o no sé qué no sé cuántos que es lo que siempre dicen por una parte oh sí que se vayan que se piensan que son y luego cuando se van bien que se llora por Twitter lo cual a mí por lo menos me parece bastante hipócrita o quieres que se vayan o que no se vayan pero un día una cosa y otro día otra es un poco extraño bueno como digo este caso ha sido el que ha reabierto toda la polémica otra vez con el tema de Andorra que puede ser que jamás se cierra yo la verdad que la polémica ya a día de hoy ya entendiendo que el problema es que llegue el mensaje que a día de hoy está llegando yo es que tampoco creo que se pueda estirar mucho más quiero decir la conclusión que al principio os he dicho es la misma que sigo sacando que cada uno haga lo que le dé la gana si a un sector de la población o de usuarios de Twitter o de lo que sea les molesta que llegue el mensaje pues hombre yo que sé lo siento mucho que queréis que os diga o sea sí pues lo lamento pero creo que lo que se debe hacer es mandar el mensaje a la gente y que luego la gente decida lo que le dé la gana que para eso son libres pero no intentar cortar el mensaje que nadie se entere como toda la vida ha ocurrido que nadie decía nada de Andorra porque el mensaje no llegaba no llegaba entonces que más da que un banquero un político o un yo que sé inversor o un ciclista o lo que sea se vaya a Andorra que más da si nadie se entera el problema ahora es que todo el mundo se está enterando ese parece ser que es el problema y es muy triste personalmente creo que es muy triste que el problema se centre en eso pero bueno lo dicho mi conclusión es la misma bajo mi punto de vista que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida que para eso es su vida simplemente y una vez más Twitter demuestra ser Twitter demuestra la doble moral demuestra el respétame respétame pero yo si quiero a ti no te respeto demuestra el cada uno es libre de decir lo que quiera opinar y uno opina como quiera y te linchan por ello y por supuesto punto 3 para mí una vez más el más vital de todos el como los mismos que abogan por que cada uno es libre de decir lo que quiera y demás no sé cuánto en el momento en el que alguien da su opinión sobre un tema además de sacarle de contexto que es lo más importante la sacada de contexto lo linchan así que sí sacadas de contexto doble moral en fin creo que nadie se sorprende si saca estos datos de Twitter verdad es el día a día así que sí su caso ha sido sacado de contexto y por dar una opinión y en este caso amenazar con irse porque puede hacerlo si quiere que es libre ha pasado de ser el héroe al villano pero ojo esto es internet mañana volverá a ser el héroe y pasado volverá a ser el villano y así nos pasa a todos que un día somos los héroes de oh que buenos que son que maravilloso y al día siguiente decimos algo que no encaja si no les bailas lo que siempre quieren escuchar de repente eres horrible y al día siguiente vayas a ser bueno eso es lo que pasa eso es Twitter es parte del juego es un juego muy divertido pero en esta ocasión si querías saber mi opinión es lo siento chicos pero a mí esto no me sorprende es un día más en Twitter sacar de contexto doble moral hipocresía Twitter señores o sea a quien le sorprende esto chocas lo que te dé la gana faltaría más si te quieres pirar pírate si te quieres quedar quédate lo que te dé la gana pero no olvides que esa gente mira luego sabes lo que te hacen en cuanto pueden boom a por ti a muerte eso también habría que tenerlo en cuenta la verdad pero bueno poco más lo he dicho cada uno que haga lo que le dé la gana con su vida todo el mundo es libre debido a donde le dé la gana y hacer lo que le dé la gana que para eso es su vida ya está y lo siento por esa gente que no quiere que llegue el mensaje porque el mensaje no hace más que llegar está constantemente llegando y de hecho se produce un efecto contrario cuanto más se lo intentan ocultar y más beef intentan tirar para tapar el mensaje que gente como chocas a día de hoy está dando más llega porque más se habla de ello más trending topic más presencia más difusión del mensaje que no quieren que lleguen creo que no están haciendo la estrategia más inteligente pero bueno cada uno como digo que hagan lo que le dé la gana gracias chicos por escucharme por mi parte de verdad de corazón cierro el tema de Andorra que estoy hasta la concha de Andorra estoy hasta la concha de este tema pero bueno yo que sé mañana pasará otra cosa y se volverá a reabrir porque el debate siempre va a estar ahí y está bien que esté eso es lo importante que haya debate pero dicho es que yo ya estoy un poco hasta la concha de debatir siempre con lo mismo porque mi opinión no va a cambiar cada uno sea libre ya está punto gracias por escucharme y hasta mañana amigos chao chao y hasta la próxima chau